Tú necesitas tu fe y por eso es que tu fe está siendo probada, porque Dios no puede usar nada que no prueba. Dios no puede bendecir nada que antes no prueba. Muchas veces nosotros no entendemos este principio y la gente quiere salir, si quiere salir de Egipto y llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Pero quiero que entiendas en este día, no habrá tierra prometida si antes no hay un desierto. Dios siempre preparó resistencias para probar y afirmar a su pueblo en los tiempos difíciles. ¿Cuál es tu resistencia hoy? ¿Qué es lo que te está quitando el gozo? ¿Qué es lo que tú sientes que cuando te ataca tú pierdes la visión y dices, hoy no voy más a la iglesia, me voy a desanimar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de servir? No, 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 no. Cuando tienes más resistencia es cuando más tienes que confundir al enemigo. Tienes que confundir al enemigo. ¿Sabes cuándo lo confundes? Cuando soplan los vientos y dices, Señor, Tú eres el Señor de los vientos. El enemigo va a decir, oh, yo no contaba con esto. Si antes yo le hacía soplar un vientecito platanero y estaba deprimido. Si antes yo provocaba una tormenta y se desanimaba. ¿Y por qué ahora no? ¿Qué está pasando en esta familia? Lo que está pasando es que los vientos contrarios son la plataforma para Dios revelarte que Él es el Señor de los vientos.